Yo soy Ana Claudia Talancón, mi personaje es el de María Luisa. Se llama Pedro Infante. La única y legítima esposa de Pedro Infante. Amo la época, me fascinan las cosas de época, me fascinó la posibilidad de poder interpretar a esta mujer, a este personaje tan complejo. Sal, y que se vuelvan locas, que todas esas te adoran. Una de las cosas más interesantes de mi personaje es que realmente ella no era la conocida. Entonces, podía yo hacer una propuesta que no tenía que ser absolutamente fidedigna a quien fue María Luisa. Lástima que esté tan jovencito. Cómo vivió ella toda la carrera y la vida de Pedro Infante. ¿Ya tenemos todo listo para nuestra próxima película? Firmamos ahora mismo, pero con estas condiciones. Ella cantaba también, he escuchado grabaciones. Teníamos un historiador muy, muy bueno. Él me ayudó también a enriquecer mucho de los lados oscuros de María Luisa. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Haga lo que tenga que hacer. Yo decidí interpretar a una María Luisa en la cual reinaba el amor. Te ves guapísima. Muchas gracias, viejita. Yo creo que lo que a ella la hizo aguantar todo lo que le tocó vivir junto con Pedro, fue el amor. Pedro me pidió que te llamara para que presentáramos a las niñas. Por eso aceptó que él tuviera otras mujeres. Lupita, te presento aquí. Su esposa, María Luisa León. Por eso aceptó no comer con tal de impulsarlo a él, porque creía en él, porque lo amaba, porque lo admiraba desde antes de que él fuera famoso. Nunca vuelvas a dudar, ni de ti ni de mí. Por eso se dice que ella hizo a Pedro Infante. Eres Pedro Infante. Tú te ganaste esta oportunidad. Desde el día en que nací. El día en que nací. Gracias por ver el video